Daniel Aguilar, Director de Comunicación Corporativa de LG Electronics México. Pues mira, estamos viendo mucha innovación en pantallas, inteligencia artificial, innovando y haciendo pantallas OLED. Y estas pantallas en particular, lo que estamos viendo aquí atrás, que son estos pequeños cajoncitos, es donde tú vas a conectar tu HDMI o la fuente de información de audio y video y lo va a transmitir en tiempo real a las pantallas de arriba. Y es el primer televisor wireless o de conexión inalámbrica que existe. El refrigerador InstaView. InstaView porque tiene esta tecnología de dos toques y se ve por dentro. Pero lo que ven aquí es parte del refrigerador, pero con paneles de colores. Tú puedes hacer una combinación de colores para que tu casa tenga un refrigerador que combine con tu hogar. Ahora, el diseño de interiores ya no está hecho para que tú tengas un refri o tu lavadora metidos en un cuarto y que nadie los vea, sino que ya están exhibidos en tu casa. Y lo que queremos es que se vea bien y que se vea bien en tu domicilio. Entonces, tiene esta posibilidad de hacer cambios de colores sin que hagas nada, solo con una aplicación. Este enfriador de vinos de la marca Signature también es un enfriador de vinos con la tecnología InstaView. Tiene diferentes racks con diferentes temperaturas por rack. Y aquí lo que te permite es acceder a lo que tiene el enfriador de vinos. Este enfriador de vinos tiene la capacidad de ser InstaView y también de poder acceder en la parte de abajo. Aquí lo que te permite es poder acceder a las cosas que tengas en el congelador, para que tengas postres, para que tengas diferentes cosas, y que puedas acceder sin tener que hacer ningún esfuerzo adicional. Y en la parte de arriba tienes cosas más a la mano. Donde tienes un rack, que guardas tus diferentes cosas que van de acuerdo con la parte de vinos que tienes en la parte de aquí arriba. Mira, en México el negocio está conformado de manera importante por línea blanca, electrónica, audio, etc. Pero creo que principalmente en México, más del 50% del negocio está hecho mucho por pantallas. A diferencia de lo que sucede a nivel global, en donde línea blanca es más del 50% de la facturación. En México es televisores. Y así se conforma el mercado. Creo que a partir de que tuvimos esta salida de la parte de celulares, de mobile, en el 2021, se hizo una reconfiguración, se puso mucho más énfasis en dispositivos como estos, en conectividad, que nos permite tener mucha más presencia a nivel global. Yo pienso que para este 2023 la revolución tecnológica de LG va a venir en un tema de consolidación de la inteligencia artificial. O sea, creo que la plataforma de LG ThinkU evoluciona a ThinkU Up. Eso va a permitir este ThinkU Up, va a permitir que tus electrodomésticos no pierdan vigencia, que los actualices y que tengan más duración en el tiempo. Y eso va a hacer que la inversión sea más duradera y mucho más inteligente. Y el segundo punto, creo que muchas de las cosas que estamos mostrando van en el sentido de la movilidad. Por ejemplo, pantallas transparentes como las que acabamos de ver allá, no solamente son transparentes para que las coloques en una sala. Son transparentes porque van en el sentido de que a lo mejor en algún punto van a ir en los cristales de un auto, en un tren, en un avión, para que los trayectos sean mucho más efectivos. La conectividad en los trayectos, en la movilidad, eso es algo de lo que se está trabajando. Eso no lo vamos a ver hoy, ya puesto en el mercado, pero sí vamos a ver que este trabajo empieza a tener frutos. Hay una empresa de LG que se llama LG Magna, que hizo una alianza con Magna en Canadá y que ahora también estamos metidos en la parte del tren motriz de los autos, pantallas flexibles, pantallas OLED en diferentes autos, junto con sistemas operativos. Entonces creo que mucha movilidad va hacia allá y estilo de vida y diseño. Creo que la parte de estilo de vida para refrigeradores, lavadoras, estufas, parece algo complejo, pero que cuando lo llevas la gente sí lo aprecia y lo vende.